Lo que me pidieron, ya basta, deja hablar Los dejo con el show de mi hermana, amiga, mujer Alguien a quien quiero mucho Conoces el show tropical de Mari Carmen Marín Cuídense y diviértanse desde su casa Nos vemos el próximo sábado Adelante Mari Carmen Adelante Mari Carmen Buenas noches Gracias Katy hermosa por el pase Cantamos Que locura es quererte Como te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tu me vuelves tan loca Y lo peor soy consciente He caído en mi trampa Como la más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que me enferme de amor Y que se llega por ti Pido que no me olvides Pido que no me olvides ¡Woo! Que locura es quererte Como te estoy queriendo Y si soy tu capricho Y si soy tu capricho Y no me importa saberlo Te has metido en mi vida Te has metido en mi vida Me consumes el aire Corazón peligroso Ay no me importa quemarme Me enamoré Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que se llega por ti Pido que no me olvides ¡Woo! Familia metro hermosa ¡Másalo! Que locura es quererte Como te estoy queriendo Y si soy tu capricho Ay no me importa saberlo Te has metido en mi vida Me consumes el aire Corazón peligroso Ay no me importa quemarme Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que se llega por ti Pido que no me olvides ¡Woo! Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que se llega por ti Pido que no me olvides Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aún sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto escondidas No puede seguir Me dañar Me dañe sin querer Mi vida Hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo Y así yo vivo Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo Mi vida Mi vida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre A mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Debes entender Que ya no seguiré sufriendo Con esta situación Que me deshace todo el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Nunca olvidaré Que me perdí En tu mirada Y a través de ti Pude saber Cuánto te amaba Hoy me marcho De tu lado Con otro querer Y así yo vivo Mi vida Herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo Mi vida Herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre A mi lado No te vayas sin saber Cuánto 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 Te amo Cumbia Cumbia Maricampé Buenas noches familia de metro hermosa. Felicitaciones a todos los ganadores, a los cuatro ganadores del bingo metro. Gracias por estar conectados el día de hoy porque la vamos a pasar increíble. Vamos a bailar un poquito de cumbia. Ustedes desde sus hogares y nosotros aquí con esto que hemos hecho con mucho amor para ustedes. Vamos a recordar un poquito nuestras cumbias. Año 1998, ¿sí? Y estas eran mis primeras cumbias. Gózalo. Cumbia, cumbia. Rico. Bailando, bailando. ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo tus ojitos? Me han embelezado. Tu dulce mirada, mamá, me tiene enocrazado. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. ¡Qué bonito! ¡Gózalo! ¡Que siga la cumbia para bailar con Elsa! ¡Que siga la cumbia para bailar con Elsa! ¡Que siga la cumbia para bailar con Elsa! ¡Que siga la cumbia para bailar! Y ahora sí, nosotros aquí, ustedes por allá, con esa energía, que nadie nos para, así que desde sus casitas, con las manitos arriba, las manitos arriba, y todos, 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 saltando ¡Eso! ¡Eso! Lloro por quererte, por amarte, por desierte Lloro por quererte, por amarte, por desierte Ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca Me abandones cariñito Nunca, 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 pero nunca Me abandones cariñito Rosando, basando Desde sus casas Báilalo, suéltalo Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Eso Lloro por quererte, por amarte, por desierte Lloro por quererte, por amarte, por desierte Ay cariño, ay mi vida Nunca, nunca, pero nunca Me abandones cariñito Nunca, 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 pero nunca Me abandones cariñito La gente conviene Gózalo Maricarme Y ahora en sus hogares, como cantamos, bien fuerte Música Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Go, 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 go Mujeritos angusterios El aguajal de este lugar solo sabe mi sufrimiento El papayal de este lugar solo sabe mis tormentos Miro aquí, miro allá, ya que nadie se amanece Miro aquí, miro allá, ya que nadie se aparece ¡Cumbia! ¡Marica, me! ¡Gózalo! ¡Con sabor! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Maravilloso el día de hoy estar conectados! Así de esta forma, este es nuestro primer show virtual Gracias a nuestra familia Metro por hacer esto posible Ya saben que tienen que el fin de semana seguir jugando El bingo Metro va a estar espectacular Y la verdad que vienen muchísimas sorpresas Muchísimas sorpresas Seguimos bailando cumbia, seguimos cantando La canción que viene a continuación es una canción muy especial Ya tiene más de 80 millones de visitas en YouTube Y ustedes la hicieron su favorita Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón ¡Marica, madre! Para ti, con todo, con todo mi amor Con mucho amor, todo se puede Con responsabilidad, con solidaridad Todo se puede, siempre Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y petito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Cumbia, cumbia, para alegrar nuestros corazones Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño, otro distitito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Ay, qué linda esta canción Y quiero decirles que no se olviden Porque por cada 50 soles de compra Ustedes pueden participar en el bingo de Metro Así que, ya saben, ahí les dejo el latito nuevamente Agradecer a mi familia Metro por hacer esto posible Por conectarnos de alguna forma con la música Porque nuestra música sana Porque nuestra música nos alegra Alegra a los corazones en momentos tan complicados y difíciles Como los que estamos viviendo Y ahora, esta canción es una de mis favoritas Y estoy segura que en algún momento Por los años 2000, ustedes la bailaron Vamos con esto que dice Así ¡Suscríbete al canal! Quiero que el día de hoy se torne de noche A la luz de la luna hablar con las estrellas Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error Luna bonita que vas por el mundo entero Dile a mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que su foto aún la tengo sin riendo Dile que mi corazón palpita por él Dile que su foto aún la tengo sin riendo Dile que mi corazón palpita por él Noche bendita noche no te hagas día Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás podré vivir Bózalo Bózalo Que hoy se torne de noche, a la luz de la luna hablar con las estrellas Decirle que estoy sola en este mundo, buscando un amor perdido por un error Decirle que estoy sola en este mundo, buscando un amor perdido por un error Luna bonita que vas por el mundo entero, dile mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que su foto aún la tengo sonriendo, dile que mi corazón palpita por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo, dile que mi corazón palpita por él ¡Woo! ¡Rico! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Sí, sí, eso es! ¡Woo! ¡Seguimos! 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 ¡Sí, eso es! ¡Seguimos! 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 Que no daría yo por que te quedes Que no daría yo por retenerte Que no daría yo por que me quieras Que no daría yo por ser tu dueña Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Y por más que en tanto olvidarte de amor No puedo, no puedo Cumbia, cumbia, cumbia No se lo Que no daría yo por que te quedes Que no daría yo por retenerte Que no daría yo por que me quieras Que no daría yo por ser tu dueña Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando ¡Eso! 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 Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña, que su pena me atormenta Que me engaña, que su pena me atormenta Quisiera borrar de mi alma los momentos compartidos Arrancar de mis recuerdos los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Fuiste mi alma, mi cariño con sentido Fuiste mi alma, mi cariño con sentido Mala suerte, nunca fui correspondida Mala suerte, nunca fui correspondida ¡Eso es! Y no se olviden que Bingo Metro tiene sorpresas Todos los sábados hasta fin de año para ustedes Así que sigan jugando, sigan participando Porque además van a tener muchas más sorpresas Que ya les vamos a contar Que tienen que ver también con la música Y alegrarnos en estos tiempos Mira una canción que estoy segura Que la han escuchado muchos aquí Es una de mis favoritas Y es una de las canciones que veía bailar a mi papá Y a mi mamá cuando yo estaba más chiquitita Así que estoy segura que traerá muchos recuerdos Para ustedes también ¡Vamos señor director! Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo comprender Y es que lo quiero tanto y tanto Pero me tocó perder ¡Marica! 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 Traigo en el alma pena y llanto ¡Marica! 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 Y me imagino que a todos ustedes, también tienen sueños! ¿Algunos de ustedes han cumplido los sueños de niños? Ahí les dejo la pregunta, qué importante y ahora en este tiempo, qué importante y que en este tiempo hemos aprendido a valorar a la familia, a valorar nuestro tiempo, a valorar lo que somos. Eso es el más importante. Y el artista que viene a continuación era mi favorita. Yo quería ser como ella Estar en un escenario Y cantar para ustedes ¡Bailamos! No importa el que dirá Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón ¡Oh, baby! Nunca dejes de soñar Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Ay, me diste tú Se marchito Me marcho hoy Y yo sé perder Pero ay, ay, como me duele Ay, ay, como me duele Cuatro Tres Dos Uno Que humareda se nos viene ahogando La gente se pregunta Nadie sabe qué es Un carro viejo Un carro viejo que viene pitando Yotas de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia fiel Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargancha Cargancha Más un pasito No dejes de tambalear Cargancha Poco a poquito No nos vayas a dejar Cargancha Poco a poquito No dejes de tambalear Cargancha Poco a poquito No nos vayas a dejar Uh, yeah Birri, birri, bom Hey, 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 hey Yeah Bidi, bidi, bamba Bidi, bidi, bamba Bidi, bidi, bamba Bidi, bidi, bamba Bidi, bidi, bidi Cada vez Cada vez que lo veo pasar Cada vez, cada vez Uh, 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 uh Me tiemblan hasta las piernas Hasta las piernas Y el corazón igual Birri, birri, bambambú Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Birri, birri, bambambú Se emociona Ya no razona Y empieza Canta, cantar Me canta así, así, así Birri, birri, bambú Birri, bidi, 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 bambú Cuando escucho esta canción Mi corazón baila así Con las manitas arriba Las manitas arriba Hey, 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 hey Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos cojan sus parejas Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y grite, grite con locura Hey, 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 hey Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, 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 baila Uh, qué tal mixe Esta era mi artista favorita Y así, lo mismo que he hecho hoy Lo hacía frente a mi espejo En mi querido cuartito En Palau, mi barrio de toda la vida Y mi micro era mi cepillo de pelo Así que, qué maravilla esa época Recuerdo además también cuando llegó por primera vez Metro a mi barrio Fue un acontecimiento Fue mucha emoción Además con mis amiguitos hacíamos apuestas Para saber qué cosas estaban construyendo Y fue mi querido Metro Esta marca que además me une en una historia Y en esta historia, en la que tenemos que celebrar Si bien estamos pasando momentos complicados Momentos difíciles Siempre hay momentos para agradecer Para alegrarnos Y para celebrar Y esta canción es para eso ¡Bailamos! ¡Hey! ¡Cumbia! No, no he tenido buena suerte en el amor Hasta que te encontré Me enamoré y me ilusioné Eres lo más lindo Me llenaste el corazón Desde que te encontré Me enamoré y me ilusioné Lloré a tu alegría La luz de tu vida ¿Cómo fue que un día ya no me querías? No, que no, que no No aguanto este dolor Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Ay, dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más ¡Marícame! ¡Uh! ¡Cumbia! Yo era tu alegría Yo era tu alegría La luz de tu vida ¿Cómo fue que un día ya no me querías? No, que no, que no No aguanto este dolor Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Ay, dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más ¡Marícame! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Hey! ¡Qué bonito! Esta canción se llama La Copita Todas las canciones que estamos cantando el día de hoy Pueden encontrarlas también en mi canal de YouTube Estas canciones están hechas con mucho amor para todos ustedes La canción que viene a continuación Es una de mis favoritas y no puedo dejar de cantarla Porque además me enseña que cuando uno a veces se rinde O piensa que muchas puertas se cerraron O encontró muchos no en su camino Existe algún momento en el que dices Claro, todo lo que he vivido me ha servido para este gran sí Se abrió la puerta, llegó la oportunidad Yo siempre cuento esta historia Porque además no permito a mi mente que la olvide Para conectarme con mis inicios, para conectarme con mi esfuerzo Para conectarme con todo aquello que uno sueña Y que de repente se da la oportunidad Y esas puertas se abren Y una de las puertas que se abrió en mi vida y en mi carrera Que ustedes la conocen Y gracias a esta agrupación Pude recorrer todo el Perú Baila con el Pasito Tundú Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí ¿Por qué tienes que bailar este Pasito Tundú? ¿Por qué tienes que bailar este Pasito Tundú? Pasito Tundú Pasito Tundú Pasito Tundú Pasito Tundú Pasito, tuntú, pasito, tuntú ¡Qué bonito! Besos gigantes Para ustedes, gracias por estar aquí Cojan la escoba, cojan la escoba Cojan la escoba, pasito, tuntú Cojan la escoba, cojan la escoba Cojan la escoba, pasito, tuntú Pónganse a bailar, pónganse a bailar Pónganse a bailar, pasito, tuntú Pónganse a bailar, pónganse a bailar Pónganse a bailar, pasito, tuntú Pónganse a bailar, pasito, tuntú Y todos, todos a bailar Con un pasito, tuntú Y si hoy tú no estás muy contento, muy alegre Esta canción sirva para conectar con tu corazón y con tu alegría Que meten un beso Que meten un beso Que me den un beso, que me den un beso Que me den a mí, que me den a mí Que me den a mí, que me den a mí Y todos, todos a bailar Seguimos Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quieren quitar Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quieren quitar Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primer amor Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primer amor Por el Amazonas yo salgo a pasear Y en sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas yo salgo a pasear Y en sus aguas bellas me pongo a llorar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas sin grato querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas sin grato querer Allá en la tumba me has de encontrar Y voy Y voy Voy a buscar un amor ¡Qué bonito! Voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor y que me ame Que me consuele mis penas Un buen amor y que me ame Que me consuele mis penas Voy a buscarme un amor Un buen amor que comprenda Que me regale una rosa Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me ame y que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Por eso voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera ¡Qué bonito! Y ya saben que Metro tiene grandes sorpresas Hasta fin de año para ti Gracias Metro Todos los sábados Gracias Metro Por tu amor Gracias por tu cariño Gracias por de alguna forma Llevarle esperanza, alegría A todas las familias que están conectadas El día de hoy Los quiero con todo mi corazón Sigan participando del Bingo Metro Ya saben Y me despido Con más cumbia Metro Precios más bajos Siempre Hasta la próxima Porque la música es vida Los quiero Gracias por estar siempre ahí A los que estuvieron desde el inicio Y a los que se han ido sumando En todo este tiempo Gracias con amor Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío Tú eres sin duda Mi gran amor Tú Que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que lleve en mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Serás mi vida Mi amorcito Serás el duelo De todo y titito Mi corazón Dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Que te has creído Lo suyo y nada más de tu colección Maldito el día En que rompiste Mi corazón ¡Marí Carmen! ¡Pagueti! Que este 2020 Que este 2020 Te haga más fuerte Te devuelva la esperanza Que no quite jamás tu esencia Tu fuerza Ay, 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 mi corazón Corazón, si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, si eras el dueño de todo el titito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de mi colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Gracias Magro, gracias familias peruanas Gracias por su amor, por su cariño, hasta la próxima Ya saben, todos los sábados, hasta fin de año Metro tiene sorpresas para nosotros Metro, precios más bajos, siempre Sigan jugando, es digno Metro Los amo con todo mi corazón Gracias chicos, gracias a todo el equipo ¡Los quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!